Las tardes sin tu amor Con mi llanto la ventana Cuando la tarde se abraza con la noche Y del amor aquel que quise darte Solo me quedan versos y añoranzas Solo mi almohada a veces me consuela Soñando que me duermo entre tus brazos En tu libro de recuerdos habrá un sueño Del que te hicieron despertar siempre mis besos Pero cruela distancia más no separaba Y me dejaste atrás sin esperanzas Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Ya no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Ya no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme Déjame regresar a contemplarte Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Quiero mirar de nuevo tu sonrisa Ya no voy a luchar contra el destino Solo verte una vez y después irme